Cuida tu piel con protectores solares, rayito de sol. Distribuidor exclusivo, Eduardo Chiappe. Bueno, seguimos dialogando con los doctores Gonzalo Varela y Simón Milstein, ambos cardiólogos e integrantes de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Concretamente, ¿en qué punto se encuentran la negociación, el diálogo con las autoridades por este propósito? Bueno, nosotros hemos encontrado en este último año una voluntad, una clara voluntad de las autoridades de mejorar esta situación. De hecho, fuimos consultados porque se están incluyendo algunas, digamos, algunas técnicas prioritarias para ser agregadas a la canasta de prestaciones básicas. Y en ese sentido, hubo un interés importante en la electrofisiología por todas las características de lo que hemos hablado. Y sabemos que la electrofisiología y las ablaciones por catéter están dentro de ese listado prioritado, están, digamos, dentro de los primeros lugares de las técnicas a ser incluidas. Falta reglamentarlo definitivamente. Y por eso es que es muy importante para nosotros instancias como esta para que podamos difundir la importancia de la técnica y los buenos resultados para tratar de que esto sea, de que se concrete. Pero la verdad que hemos tenido un trabajo en conjunto muy bueno con las autoridades que esperemos que se concrete en estos próximos meses. El doctor hacía, daba unos números muy preocupantes sobre el porcentaje de éxito en el diagnóstico con la técnica tradicional, tradicional, llamémosle, 20% en el ensayo y error. Seguro. Es decir, cuando tratamos generalmente a las arritmias en forma absolutamente empírica y le tiramos con un medicamento, lo más probable es que el paciente tenga una residiva. Es lo común. Es decir, al punto de que si el paciente es tratado por una arritmia y tiene una residiva y se admite y es ingresado al hospital, no se considera una falla. Es parte del tratamiento, porque la falla está considerada como parte del tratamiento. En el caso de las salvaciones por catéteres, es todo o nada. O se logra curar al paciente o se sigue tratándolo hasta poder lograrlo. Pero es una diferencia abismal en cuanto al pronóstico del paciente. A uno le podemos decir, de ahora en adelante, olvídese de la medicación y puede hacer una vida normal. En el otro, hay que decirle, esté cerca de un hospital, no se aleje mucho de estar al centro donde haya un hospital cercano. Es decir, es otro tipo de vida que lleva el paciente que es tratado en forma curativa. Ustedes están hablando de pacientes y uno puede pensar, como decía esta persona que nos acaba de escribir, en alguien que tiene cierta edad. ¿Pero esto también puede presentarse en niños? Sí, lógico. Por supuesto, hay una serie de trastornos. Algunos son congénitos. Nosotros dividimos de alguna manera pacientes, como nosotros decimos, sin enfermedad estructural del corazón, que presentan arritmias como enfermedad primaria, que son entidades que son curativas. Otros pacientes que nacen con algunas alteraciones genéticas, que pueden determinar la aparición de arritmias, con cierto riesgo, y pueden ser desde muertes blancas en lactantes a muertes súbitas en deportistas, por ejemplo. Todo eso abarca el espectro de electrofisiología. Y en el otro extremo, las arritmias tendrían siendo una vía final común de otras enfermedades del corazón. Bien. De pacientes con insuficiencia cardíaca, con cicatriz de infarto, que han tenido cirugías o que han recibido angioplastia, y en las cuales, en la evolución, el tratamiento de su arritmia o la valoración de su riesgo arritmico es una parte muy importante del tratamiento que en este momento no queda contemplado. Fijate tú, por ejemplo, que si tenés un paciente que haya tenido un infarto, se estudia, se hace un cateterismo, todo eso está financiado por el sistema, se gasta dinero y se hace una excelente cirugía de revascularización, pero su riesgo arritmico después no está estudiado. 50% de las muertes en esos pacientes son vinculadas a arritmias. Y de esta manera nosotros no podemos terminar el estudio de nuestros pacientes. Pero ahí ya está en manos de la medicina. Yo quiero saber qué señales tenemos que ver en alguien que puede llegar a necesitar esta tecnología. Bueno, los síntomas son muy diversos, como hablábamos hoy. Por eso le preguntaba a los niños. Perfecto. Bueno, palpitaciones, una frecuencia cardíaca alta. Tú hablabas en qué extremo de la vida se puede notar. Bueno, el diagnóstico se hace inútero. Opa. Exactamente. El bebé puede tener el feto, puede tener una taquicardia que sea diagnosticada y generalmente se diagnostica porque hay un sufrimiento fetal que no se sabe por qué. Se le hace un ecocardiograma y a través del ecocardiograma se ve que la frecuencia cardíaca es demasiado alta y se trata a la madre y a través de la placenta al feto, ¿verdad? Ese niño, cuando nace, va a seguir teniendo taquicardia muchas veces. Y luego, cuando llega a determinado peso en que se puede hacer un tratamiento curativo, va a llegar a nuestras manos para que le hagamos un proceso ablativo. El tema es que no se puede acceder a esta tecnología de una manera lineal. Se puede acceder pagando por la tecnología, pero la mayoría de los habitantes de este país no pueden pagar el estudio porque es un estudio caro. No es más caro de lo que puede hacer una angioplastia u otras técnicas que son completamente cubiertas por el Fondo Nacional de Recursos. O sea que cuando un paciente es diagnosticado, el cardiólogo le dice, mire, frente a su patología tenemos el tratamiento con medicamentos o también la ablación por catéteres, pero se la tiene que pagar usted si tiene plata. Si no tiene plata... Exactamente. Bueno, se nos presenta muchas veces la siguiente disyuntiva que hoy la presentó Gonzalo en un paciente y es clarísima. Un paciente que tiene una pérdida de conocimiento y tiene una función cardíaca mala. Nosotros sabemos ya de antemano que ese paciente va a necesitar un desfibrilador. El Fondo Nacional de Recursos dice, nosotros no hacemos prevención primaria a muerte súbita. Demuéstrennos que este paciente puede tener muerte súbita. La única manera de demostrarlo es con un estudio electrofisiológico, pero el paciente no puede pagarlo. Entonces, el efector que lleva al tratamiento no puede ser hecho y el paciente queda sin el desfibrilador. Ergo, ese paciente tiene uno en cuatro posibilidades de muerte súbita en un año. O sea, el 25% de estos pacientes mueren. Ahora, cuando uno trata de solucionar ese problema, aunque se lo presente al Fondo Nacional de Recursos, se encuentra que no hay mucha empatía, es decir, hacia la posición del médico o hacia el paciente. Cuando tratamos de discutir muchas veces en forma personalizada el problema, tampoco se nos... Esto es personal, no estoy hablando de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Desde el punto de vista personal, no he recibido mucha atención a la necesidad de discutirlo. Y generalmente viene un asesor, que es un asesor extranjero, al Uruguay para asesorar sobre la necesidad de esa terapia. Entonces, quedamos en medio de una disyuntiva ética, moral y financiera. Déjenos cerrar, pero pregunta María Gloria si se puede hacer dos veces una ablación. Hay una persona que ella conoce, que se le hizo hace años y volvió la arritmia y está con medicación. Bueno, puede pasar, sí, la tasa, dependiendo del tipo de ablación que se haga, la tasa de recurrencia habitualmente, en la mayoría de las técnicas, es menos del 5%. Bien. Pero puede suceder que haya o que el paciente se presente con una arritmia diferente, a veces puede pasar eso. Bien, perfecto. Soy de Trinidad, me hicieron una ablación en febrero del año pasado. Gracias, doctor Varela y su equipo. Vamos anotando acá. Muy interesante el tema tratar. Yo tengo FA parocística desde los 38 y hoy tengo 42. Cada vez que tengo esto me siento morir. Me da de mañana al levantarme siempre, mi cardiólogo nunca me habló de esto. Bueno, esto es así, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente que hay. Globalmente, más o menos entre un 2 y un 3% de la población la presenta. Por encima de los 40 años, uno de cada cuatro vamos a tener fibrilación auricular en algún momento de nuestra vida. ¿Qué le decimos? Y que el tratamiento de la ablación por catéter es mucho más efectivo que los medicamentos para esto. La ablación de fibrilación auricular, que Simón hace muy bien en nuestro servicio también, tiene un buen desarrollo, un buen resultado. Es una técnica que requiere alguna tecnología más sofisticada, que está disponible en nuestro país, con muy buenos resultados comparables a otros lados. Dice, mi cardiólogo nunca me habló de esto. ¿Tiene que hablarle ella al cardiólogo? Bueno, lo que pasa es que ahí está un poco... Ahí es que tenemos que cerrar. Quiero darle una respuesta. Sí, tiene que hablar con el cardiólogo. El problema es que los mismos cardiólogos no se autocensuren. Por más que tengamos dificultad en ofrecerle a los pacientes, los pacientes deben estar enterados que la técnica está disponible y con buen resultado. Insistiremos entonces. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Así vamos, empezando la semana a puro latido. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao.